Un breve presentación de algo que ustedes están viendo en pantalla y que obviamente lo ven por primera vez, porque es obvio, primera vez que sale de la luz pública. Esta es una alianza de compositores y autores de música latinoamericana, que es una alianza que va más allá de las sociedades de autor, es de músicos, de compositores, ¿de acuerdo? Y estas alianzas regionales existen también en África, que se llama PACSA, Pan-African Alliance, está en Europa también, en EXA, y estas tres alianzas regionales, perdón, y está North American Creators también, todo lo que reúne Canadá y Estados Unidos. Y todos estamos reunidos en el Consejo Internacional de Autores de Música, que es a nivel mundial. ¿Por qué digo yo que, y quería presentárselo, porque después vamos a empezar a hacer la difusión de la página web, etc., porque hay mucha información, yo voy a hacer una pequeña navegación para que se den cuenta de qué es lo que hay aquí, pero lo interesante es que nosotros nos ocupamos, no de la administración de derechos, sino que de la defensa real de los derechos y de las condiciones laborales de los músicos. O sea, esto es una especie de macro sindicato, por así decirlo, ¿de acuerdo? Nos ocupamos de los compositores fundamentalmente, y me van a perdonar si alguno de ustedes es intérprete, nos ocupamos solamente de los creadores y los compositores, o sea, autores de texto, de canciones, autores de música. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan ahí, hay una simple, uno puede ver un poco el hecho que es, ¿no es cierto? Ahí un poco no voy a gastar más tiempo en esto, solamente que está efectivamente nuestro objetivo, ¿no es cierto? Quienes somos, nuestra misión, ¿no es cierto? Los miembros, los miembros en este momento son ya gran parte de Sudamérica, Uruguay, Argentina, Bolivia, Chile, Perú, y ahí nos saltamos, Ecuador, perdón, me falta, y nos saltamos a Costa Rica. En enero esperamos juntarnos en San José de Costa Rica y reunir seguramente a casi todos los países centroamericanos a esta alianza. Esto está recién naciendo y por eso es que ustedes están recién conociéndolo. Por qué ALCAM, y voy a seguir moviendo un poco, aquí hay una suerte de manifiesto, entonces fue una ceremonia que se hizo en Sao Paulo, en el cual justamente declaramos nuestro objetivo y nuestra lucha, digamos, por así decirlo. Y hay oportunidades culturales, la idea es poner al servicio de los compositores y los autores, por ejemplo, uno no se entera de que de repente hay un concurso, un festival en Ecuador y nadie se entera, y resulta que está abierto a todos los compositores y uno pierde la oportunidad de participar porque nadie lo sabe. Entonces, aquí en esta página vamos a pretender, digamos, oportunidades culturales, están los registros de los encuentros en los cuales hemos trabajado, ciertas noticias, información de análisis, hay encuestas para que se den cuenta de la realidad latinoamericana, a veces mirando a otros uno empieza a entenderse a sí mismo, hay ideas de negocio también, un poco lo que se está hablando aquí en Pulsar, también hay información sobre los derechos para que un músico sepa, porque aquí hay un problema más o menos grande, hay gente joven, muy talentosa, que empieza a sonar, viene alguien, lo hace firmar un contrato y los revienta de por vida, y están liquidados. En Chile no hay protección como en otros países donde el compositor no puede, por ejemplo, con un editor o con un productor, en otros países hay un límite de tiempo, son 35 años, aquí en Chile son vitalicios, por lo tanto la persona queda amarrada para siempre, es como el jugador de fútbol, es igual que el jugador de fútbol, es de el Felicevich, y lo maneja, y es un esclavo, se transforma en un esclavo, y eso no queremos que ocurra, prontamente en estas páginas vamos a tener modelos de contrato, por ejemplo, para que se generen buenas prácticas, cuando ustedes los contratan en un acto, por ejemplo en una producción como esta, que sepan exigir sus derechos, que tengan buen sonido, que tengan buena atención de, ¿cómo se llama esto para comer? Catering, ¿no es cierto? O buenos baños, porque no sé, a más de algunos les ha tocado fuera de Santiago, o en el mismo Santiago, cosas miserables, o sea, el trato de los músicos es muy, muy complejo. Entonces, esta alianza a nivel latinoamericano, con estas tres hermanas alianzas en Norteamérica, en África y en Europa, queremos luchar por los compositores y autores en todo el mundo. Quería presentarles, para que les suene, se llama Alcam, y la página es alcamusica.org, no está ahí puesta, pero no importa, después la vamos a viralizar por las redes sociales, etc. Y entonces, ¿qué se nos ocurrió a nosotros? Invitar aquí a Sebastián, ahora me cambio para el otro lado para que quede ahí, él es creador, fundador y todo, de PortalDisc, que es un negocio en las redes digitales, un negocio de descargas, y de descarga, y él después va a explicar, es totalmente abierto, queda abierto a todo el mundo, eso es muy interesante, estas cosas no son territoriales, es como iTunes, o sea, PortalDisc es igual que iTunes, no lo miren en menos, es igual que iTunes. Pero, ¿qué ha pasado? Llevamos, quinto pulsar, y cada vez que se hace un pulsar, el mundo tecnológico ha cambiado, y de eso se trata esta conferencia, o este diálogo que vamos a tener con Sebastián, que ahora le voy a dejar la palabra para no seguir hablando, que explique un poco cómo funciona, y cómo él ve el sistema de descargas digitales. Ahí tiene tu micrófono. Aló, ahí sí. Bueno, efectivamente cuando me llaman por teléfono, llaman a la oficina y preguntan, aló, PortalDisc, sí con él, digo, me arrepiento, digo, no, perdón, es una empresa, tiene más funcionarios, porque efectivamente es un emprendimiento que nace en Chile, hace cinco años, creado por mí, y en respuesta a una necesidad absoluta en ese minuto de lograr la distribución de un tercer disco de una banda que se llama Difuntos Correa, yo era manager de los Difuntos Correa desde el año 2005 al 2009, o 2010 en realidad, y nos tocó vivir un proceso súper interesante, pero un poco terrible, que fue la debacle de los modelos más tradicionales. Fue bien, súper gráfico así, o sea, ver por ejemplo nosotros el primer disco de Difuntos Correa lo lanzamos con EMI, que era una gran, era como el sueño del pibe de cualquier banda, firmar un contrato con una multinacional, y realmente se portaron muy bien, o sea, fue una buena experiencia ese año 2005, tuvimos la suerte de ser como los que agarramos la cola de los años grandes, donde todavía en ese minuto habían conceptos que ya casi no existen, como el label, el personaje en el fondo que estaba como el encargado de prensa, de la banda, el A.I.R., no sé, unos nombres que a mí mismo se me han olvidado en qué consistían, y logramos que además financiaban videoclips, fuimos bien regalones de ese sello durante el proceso de ese disco, fue un disco que además le fue muy bien, o sea, tenía consecuencias a esta difusión, fue un disco de oro, después llegó a tener mucho más, yo creo que se vendieron unos 15.000 en total, más o menos, pero lamentablemente nunca supimos realmente cuando se vendió, porque cobrarle un sello tan grande, todo eso, era bien complicado, entonces finalmente esa historia no terminó tan bien, a pesar de que partió muy bien, nos apoyaron mucho en la difusión, después el tema como de las platas siempre fue un poquito oscura, y además, siempre la sentimos un poquito injusta, porque de cada disco que se vendía en las tiendas, 7.000 pesos, por ejemplo, a nosotros nos llegaba, supuestamente, 340 pesos, o sea, era el, claro, que se explicaba muy fácil, era el 10% del precio de venta distribuidor, que eran 3.400 pesos, para que llegara a 7.000 pesos a la tienda, entonces, finalmente, claro, después de pelear mucho rato, para que nos pagaran, por ejemplo, un trimestre, nos llegaban unos reportes que eran bien chicos, en realidad, y que más bien se me dividieron, 8 personas, era nada, bueno, pero igual, dentro de todo, nunca quedamos con mala onda con Emi, de hecho, el segundo disco, igual lo editamos con ellos, era parte del contrato original, al ser por lo menos dos discos, y en ese disco, nos tocó justamente la otra cara de la moneda, terrible, que fue que el disco quedó guardado en un cajón, mientras Emi se iba desmoronando, en el sentido de que, de pasar de tener 30 personas, pasaron a tener 6, por lo tanto, ya estos cargos, como dedicados a la banda, ya no existían, fue bien terrible como ver eso, porque además eran amigos, y cachábamos que en el fondo, los iban echando, que la persona que estaba, todavía se mantenía, pensaba que le iban a echar al día siguiente, o sea, vino como una especie, como de terror en la industria, estamos hablando del año 2007, más o menos, en la cual en el fondo, había tanta incertidumbre, que nadie estaba dispuesto, a apostar por nada, en el fondo, entonces llegar con una banda chilena, en ese minuto a un sello, y decir, oye por favor editen nuestro disco, que es re bueno, todo eso, nadie, no había ni siquiera nadie, que pudiera, tuviera capacidad, en ese minuto, de escuchar ese disco, bueno, la historia es un poco larga, no quiero relatarlo con todo eso, a pesar de que bien entretenía, todo lo que fue pasando después, pero, todo esto fue, fue un poco preparando el terreno, a PortalDisc, que es este proyecto, que probablemente algunos ya conocen, o han escuchado, que es un portal, un gran portal de descarga legal, de música chilena, esto nació en el año 2009, cuando íbamos a lanzar el tercer disco, de los difuntos Correa, nos dimos cuenta, que era el peor momento, para lanzar un disco, porque había mucha incertidumbre, como que había mucha desconfianza, en lo que iba a pasar, el tema digital, provocaba terror, en los sellos, que era como, abrirse a lo digital, era abrirse a la piratería, ya como abiertamente, había, el disco físico, ya iba a bajar, entonces en el fondo, muchos sellos pensaban, que el año siguiente, ya iba a desaparecer el formato, entonces como que, era un mal momento, y en esa, en toda esa incertidumbre, como que dijimos, bueno, pero ya tenemos el disco grabado, algo que hacer, pensamos en regalarlo, en la página web, pero rápidamente, lo descartamos, nos dimos cuenta, que ahí, si quieren, después hablamos de eso, por qué no regalar un disco, en la página web, y, y en esa búsqueda, realmente apareció la idea, por qué no, en vez de regalarlo, en la página, o seguir peleando, por encontrar un sello, armemos un nuevo canal, de distribución, creado por nosotros, administrado por nosotros, y armado, de una forma, amistosa, como quisiéramos, que realmente, fuera un trato, con un, con una tienda digital, y ahí nace PortalDip, nace como un, una plataforma, para un disco, esto nunca pensó, ser un portal, con 7000 discos, era para uno, ni siquiera, para todos los discos, de Difuntos Correa, los dos primeros discos, eran de Emmy, por lo tanto, no podíamos meterlo, en este sistema, y ahí, entonces, armamos esta plataforma, para ese único disco, que se llamaba, Resucitando la Fe, en un Beso Fatal, y, fue una cosa, bien increíble, lo que pasó, que lanzamos la plataforma, empezamos a vender, algunos códigos de descarga, porque lo que vendíamos, eran códigos de descarga, por Paypal, en ese momento, la gente compraba, un código de descarga, y con ese código, podía descargar el disco, lo vendíamos, en 6 dólares, el código, y en eso, y estábamos lanzándolo, y nos llama una marca, que fue muy loco, en realidad, nos llama Lifestyles, los condones, y nosotras, pero, que re Lifestyles, con Difuntos Correa, entonces, que querían una reunión, con nosotros, entonces, habían visto, nosotros habíamos hecho, unas tarjetas de descarga, parecía un poco a esto, una tarjeta de descarga, pero de Difuntos Correa, entonces, parece que, la persona de marketing, de Lifestyles, había visto, esta tarjeta, le había gustado mucho, entonces, nos ofreció, financiarnos, las tarjetas de descarga, a cambio de poner su logo, en la tarjeta de descarga, y nos pareció, súper razonable, yo fui así como preparado, con una cotización, por 500, incluso, llevé una por mil, por si llegaba a pasar, en el fondo, que se entusiasmará con mil, y, mira los precios, y dice, oye, pero maravilloso, súper bien, si nos interesa, hagamos 22 mil, entonces, pasó, yo llegaba así como, con las mil, como, por si acaso, y terminamos haciendo, nos terminaron financiando, 22 mil tarjetas de descarga, que en realidad, para los difuntos Correa, fue, la maravilla absoluta, porque en el fondo, era mucho mejor, que estar en un sello, en el sentido que, imagínense que hubiéramos vendido, esas 22 mil tarjetas de descarga, en dos lucas, eran 44 millones de veces, en ingresos, que jamás, lo hubiéramos tenido, ni aunque hubiera sido, disco platino, en una, en Nemi, en el modelo tradicional, y esto fue un logro nuestro, sencillo, poco, poco rajud, también, porque nos llamaron, quizás no se nos hubiera ocurrido, nosotros proponerlo, y en esos montos, pero tuvimos la suerte, de caer justo en una marca, que nos interesaba hacer algo, una banda, y tenía un presupuesto, que tampoco era tan alto, era imprimir las tarjetas de descarga, bueno, y la cosa empezó a fluir sola, al comienzo, al comienzo, durante un buen tiempo, esto era solamente, para este tercer disco, Los Difuntos, pero, el otro hito importante, fue que, un día suena mi teléfono, y era el Chavin, de Tronic, yo no lo conocía, un músico, digamos, de la banda Tronic, de hecho, yo tenía un poco de prejuicio, con Tronic, era como, había, como que, no lo había visto nunca en vivo, nada, pero había escuchado, que era, era así como, un punk, medio pop, y como que, hay amigos míos, que no les gustaba, y todo eso, entonces, como que, mi única referencia, era media prejuiciada, bueno, y me llamaste Chavin, y me dice, Sebastián, me encontré con los Difuntos Correa, en la calle, y me mostraron la tarjeta de descarga, y queremos un sistema parecido, como la tarjeta de esta postal, no se le llamaba a un postal de descarga, desde el comienzo, y ahí, bueno, sí, claro, cómo no, y me dice, bueno, el tema es que tenemos cuatro discos, no tenemos plata para reeditarlos físicamente, porque es súper caro, reeditar cada uno de los discos, entonces, nos gustaría, si es posible, hacer una sola tarjeta, que permita descargar cualquiera de los discos, y realmente a mí no se me había ocurrido esa posibilidad, e hicimos eso, cuando hicimos una tarjeta, que venía con las cuatro carátulas de la banda, y con un código, que permitía descargar uno de esos discos, a elección del usuario, entonces, te fijas, ya era revolucionario, súper simple, pero en un soporte, estaba la discografía completa de una banda, entonces, si alguien quería las cuatro discos, bueno, compraba cuatro tarjetas, y también le funciona muy bien, bueno, y así, el portal, estamos hablando de marzo del 2009, al día de hoy, han pasado miles de cosas, quiero que quede tiempo, para que Alejandro siga hablando, pero, en el fondo, se ha convertido en un gran portal, una gran plataforma de descarga de música chilena, tiene más de 7000 discos publicados, está en una etapa también ya, con ciertas contradicciones, de empezar a publicar discos internacionales, latinoamericanos, pero, por otro lado, interesante hacerlo, pero nos da un poco de susto, porque es una cuestión, es un abismo, entonces, es un portal que le ha ido bien, ha ido creciendo, yo creo, es mi visión, y yo creo que la mayoría de los músicos que están en el portal, que el modelo, es un modelo justo, nunca nos ha pasado que una banda se salga del portal, porque nos diga, hoy ya sabes que en realidad hemos evaluado el sistema, y no nos interesa seguir, porque no consideramos que sea una justa repartición de los ingresos, al contrario, como que más bien nos dicen, oye, ustedes, ¿por dónde ganan? Porque realmente son, bueno, cobramos barato, los discos se venden a un costo bastante bajo, más o menos promedio en 2.500 pesos, si uno promedia las distintas formas de venta que tenemos, y pagamos de eso 1.800 pesos en derecho, entre el royalty que se paga directamente al artista, y el derecho a autor, entonces, y que el derecho a autor se paga a través del SCD, o de la publishing correspondiente, que ha sido una pega, de loco, hacer contrato con las publishing, con el SCD, con cada sello, con cada artista y todo, ha sido quizás el gran trabajo del portal, esa búsqueda de discos, hacer los contactos. Entonces, yo no sé un poco cuál es, qué va a plantear Alejandro al respecto, pero, en el fondo, creo yo, aunque venga de cerca la recomendación, que es un sitio, en el cual no habría motivo por el cual no estar, o sea, que cualquier artista que está acá, yo no sé si hay músicos aquí, que hayan editado canciones o discos, que se sientan súper acogidos en el portal, somos también un portal ultra inclusivo, o sea, en el fondo, una banda de hip hop, de una población, si grabó un disco en primero medio, un disco hip hop, y aunque no sea la mejor grabación del mundo, si esos cabros quieren estar en Portal Disque, bienvenido, o sea, así de claro, nos podemos dar un poquito también ese lujo, de ser muy inclusivo, y a nadie decirle que no, pero si a veces recomendamos, oye, no sé, sugeriríamos remezclarlo, por ejemplo, ya, es una recomendación, pero somos como muy abiertos, me cortaron, ahí tienen un ejemplo de un negocio de internet, que finalmente se instaló como algo efectivo, y muy utilizado, la descarga, tienen que pensar un poco, en que, y algo Sebastián lo dijo, cuando se mete internet, lo que sucede, es que todo el mundo cree, que es llegar y bajar música, y se produjo, ¿no es cierto?, por su juventud, por así decirlo, o infancia digital, por así decirlo, quedó esto como al descampado, y ustedes se acuerdan del famoso problema Napster, ¿no es cierto?, no sé qué año fue, no me acuerdo, no hago historia del asunto, pero, se empezó a generar el problema, ¿no es cierto?, justamente, incluso el problema más grande que hubo, fue con Metallica, no sé si se acuerdan, algo habrán oído hablar, y finalmente, un poco parecido, a lo que está contando Sebastián, pero a otra escala, el problema, de Napster con Metallica, terminó siendo una solución, que Steve Jobs dijo, de acuerdo, inventemos iTunes, ustedes lo conocen bastante bien, y iTunes es un sitio de descarga, que primero funcionaba solamente, había tenido tarjeta en Estados Unidos, para poder comprar, ahora iTunes está en todo el mundo, entonces, este es un modelo, en los últimos años, ustedes, voy a sacar un poco, porque tengo que ver unos documentos, que no quiero que los lean, se me fue mi pantallita, ahí está, ¿qué ha pasado, en estos últimos, en el último tiempo, digamos, resulta que, como una manera, de promover, la descarga legal, o el uso legal, ¿no es cierto?, de la música en internet, aparece el famoso streaming, a no, iba a hablar de él, unos suecos, bastante, clever, ¿no es cierto?, crearon Spotify, tienen que haber oído hablar de él, porque ya llegó a Chile, ¿de acuerdo?, entonces, ¿qué ha pasado?, que desde que comenzó el negocio, es así, porque el negocio de descarga, también es tan joven, como portal disc, si no es, ellos son pioneros, en ese sentido, hay que ser bien chauvinistas, en Chile, pasan cosas interesantes, no hay que esperar, que pasen a otro lado, para que pasen acá, y efectivamente, al modelo de negocio, de venta de discos, de descargas, como iTunes, como PortalDisc, como Amazon, y un montón de otras plataformas, surge este fenómeno streaming, y el streaming, empieza a aparecer, como una super oportunidad, tremenda, parece la, parece la panacea, y resulta que, no ha pasado mucho tiempo, y estamos viendo, muchos problemas, de hecho, incluso, yo me traje el diario hoy día, en el día actual del Mercurio, hay un tercio de página, dedicado al problema, de Spotify, donde la chica esta, la Taylor Swift, es otra, gran músico, que retira su repertorio, es como decir, oiga señor Sebastián Milo, usted es un desgraciado, yo retiro mi catálogo, de PortalDisc, así de grave, y a esa, ella es, no es la primera, son como, 60, grandes músicos, entre los cuales está, Zorn, de Radiohead, está Debbie Byrne, están muchos, muchos compositores, y creadores, que se están bajando, de Spotify, ¿cuál es el problema? y eso es lo que yo quería contar, porque además, es una preocupación, de Alcamb, o sea, de los compositores, a nivel mundial, tanto en Latinoamérica, como a nivel mundial, y qué pasa, digamos, que en definitiva, el modelo de negocio, como es una cosa, muy, muy novedosa, los grandes sellos, y aquí hay que, ya lo, algo lo pispó, Sebastián, cuando dijo, oye, la EMI, tremendo monstruo, la EMI fue comprada, por Universal, y por Sony, no existe, los grandes negocios de EMI, ya no existen, se los compraron, en el mundo, quedan solo tres compañías, tres, Universal, Sony, y Warner, el resto, son, pescaditos, así, de playa, y qué pasó, que estos grandes sellos, que además, son socios de los suecos, eso no lo sabe la gente, son socios, de Spotify, hicieron un negocio interno, en el cual, ellos llegaron a unos adelantos, porque, cómo funciona un streaming, no es menor, así como dice Sebastián, yo para tener un buen portal, de descarga, tengo que tener 7000 títulos, al menos, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo hace Spotify, para tener 20 millones, de canciones? ¿De dónde las saca? Las negoció, con estos tres monstruos, pagó, una serie de cifras, que nadie sabe cuáles son, y tampoco nadie sabe, dónde está esa plata, porque, voy a volver a colgar, del comentario, de Sebastián, usted cuando dijo, de la EMI, que al final, nos pagaban repoco, porque no sabían, y la transparencia, y es así, es así, lo único que pierden, en todo este negocio, son los músicos, son los más grandes perdedores, yo se los voy a empezar, a demostrar poquito a poco, está la complicación, de esto, que, como les decía, un montón de artistas famosos, se están bajando, de Spotify, por un lado, y por otro lado, los compositores, asociados en estas alianzas, como Alcamb, en Latinoamérica, como Hexa, en Europa, como Paxa, en África, y como North American Creators, en Estados Unidos, justamente, hace, justo, fantástico, el 22 de octubre, este año, con el motivo, de celebración, de los 100 años, de la actividad musical, en Nashville, la ciudad más musical, de Estados Unidos, se generó un congreso, de discusión, sobre este tema, y, se había hecho un estudio, un estudio de un abogado, de un estudio económico, y legal, de un señor Lalonde, y que se hizo público, recién el 22 de octubre, hace un mes, por lo tanto, no va a ser raro, que este tema, ustedes lo empiecen a mirar, y a ver, y a leer, en diferentes plataformas, de hecho, aquí en Chile, es muy curioso, yo estuve pendiente, esa noticia, salió en un diario de Concepción, ni siquiera en el Mercurio, no, en un diario de Concepción, en el sur de Bercy, punto, recién ahora, se está propagando, ¿qué pasa? ¿qué dice este estudio? ¿cuáles son las conclusiones? ¿será suficiente, el monto total, de la compensación, a los autores, realizado por el streaming, respecto del consumo, que se lleva a cabo, a través de estos servicios? porque, el consumo, tiene dos maneras, gratis, como YouTube, o Premium, y ustedes pagan, en Chile, tengo aquí el dato, en Chile, se pagan, cuatro lucas, 3.999 pesos, el típico, típico precio, 999, 999, entonces, ustedes, por 4.000 pesos, tienen acceso, a 20 millones, de canciones, si uno dice, yo pago, cuatro lucas mensuales, y tengo 20 millones, de canciones, o sea, la música, me sale gratis, así se ve, ¿qué pasa? que en realidad, para poder, conocer ese repertorio, con una duración, promedio, típica, de los tres minutos, llamémoslo, muy esquemático, de tres minutos, duración, la canción, son, 60 millones, lo cual, son, un millón, de horas, lo cual, significa, 41.667 días, o sea, yo tendría que vivir, 114 años, para disfrutar, de Spotify, esto es igual, que entrar, a un negocio, tipo, eso, tipo bufé, no, no sé, no, me fui a la gastronomía, cuando uno va a un boliche, y paga el bufeo, ese tenedor libre, le llaman a los argentinos, y aquí, no sé cómo se llama, bufé, uno paga 8 lucas, ¿cierto? es conveniente, porque además, puedo comer de todo, está hecho el estudio, y es lo mismo, que le estoy diciendo, nadie es capaz, a no ser alguno, especialista en el asunto, de comerse las 8 lucas, no alcanza uno, por mucho que se, uno cree, que disfrutó de todo, etcétera, pero en definitiva, no consumó más, no consumó más que 5, y queda un excedente, tremendo, entonces, ¿cuál es el negocio de Spotify? Justamente, es tener, el repertorio, ¿verdad? Tener el repertorio, y que uno lo puede oír, cuando quiera, porque efectivamente, esto también va a aniquilar, las radios, nosotros estamos peleando, por el famoso 20%, en las redes chilenas, y las redes chilenas, seguramente, en 5 años más, ni siquiera van a existir, porque todo el mundo, va a estar consumiendo, música por streaming, porque uno se hace, su playlist, ya no depende del programador, efectivamente, ya no depende de una radio, que le imponga la música, sino que simplemente, la usa, pero el problema, es que este tremendo negocio, partió desequilibrado, y entonces, la distribución de beneficios, hecha por los servicios de streaming, es rara, cuando se les compara, por ejemplo, con la descarga, o sea, acaba de decir, además que es notable, de un disco que se vende, mil y tantos pesos, mil y tantos pesos, van para el músico, eso es para hacerle un monumento a este hombre, porque eso, en streaming, se los digo al tiro, lo tengo aquí, les pagan, o sea, por un millón, por un millón de streaming, de una canción, por un millón, o sea, hay un millón de personas, o, alguien que se repitió, lo reescuchó, no sé cuántas veces, ¿no es cierto?, para recibir, para que ese músico, reciba, tres mil setecientos diecisiete pesos, eso es lo que paga el streaming, no lo quise poner en dólares, porque es 0,0000000039 centavos de dólar, es una locura, ¿qué pasa con este asunto?, que efectivamente, Spotify, le devuelve, a estos macro sellos, a estas super industrias, el 97% de las ganancias, y solo el 3% que hagan los músicos, esto se está investigando a nivel internacional, y está reclamando a todo el mundo, ¿qué buscan los músicos?, es que esta cuestión, por lo menos, sea 50-50, que es más o menos lo que estás diciendo tú, tú estás vendiendo una descarga, en dos mil y tanto, y le estás dando incluso, casi un cincuenta y tanto por ciento al músico, bueno, eso es fantástico, al lado de lo que estamos viendo, entonces, ojo con el streaming, porque muchos músicos lo encuentran como la panacea, otra cosa interesante, Spotify, como Pandora, como, ¿cómo se llama el otro?, Deezer, y hay otro Radio, que es un modelo parecido, RDO, ¿sí?, ellos, de alguna manera, están, ¿cómo decirlo?, instalándose, o sea, en rigor, están regalando casi la música, ¿cuál es el objetivo?, de hecho, este estudio lo revela, la estrategia de ellos, es trasladar, el pirateo, a una descarga, o un uso legal de la música, a un costo baratísimo, ¿dónde está el negocio de Spotify?, tener, no sé cuántos millones de usuarios, a cuatro, a cuatro lucas, y no sé, a nueve dólares, creo que son, en Estados Unidos, y, tener a toda esta gente, que además, no oye música a las 24 del día, de vez en cuando, etc., por lo tanto, y además, el costo, es cierto, en Suecia, hay unos discos duros, unos edificios, tienen la base de datos completa, pero el costo, es uno, o sea, como decía Sebastián, no hay que producir un disco, no hay que tenerlo en bodega, no hay que tener, los costos ya están cubiertos, entonces, la miseria, que están trasladando, de sus ganancias, a los músicos, es algo que resulta, definitivamente, insoportable, es cierto, que la estrategia, de vender música, muy barata, va creando, una cultura, del consumo, normal, un consumo normal, es que uno paga por algo, ¿no es cierto? pero resulta, que ese volumen, es tremendo, y a la vez, de ese volumen, nada llega a los músicos, por eso, que ustedes van a seguir, oyendo, como, David Simpson, se baja, como otros, otros músicos, se siguen bajando, etcétera, 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 y nosotros, como compositores, estamos alerta, a este asunto, ya tanto, el consejo de derecho autor, o sea, del legal, de Canadá, y Estados Unidos, ya tomaron carta, en el asunto, y se busca, que este negocio, se regule, porque en este momento, es una selva, esa es la verdad, de las cosas, es una selva, donde estos tres grandes, consorcios, Universal, Sony, y Warner, se están quedando con el total, ¿de acuerdo? Hay acusaciones graves, también, hay una comisión, FELIN, que se llama, de Francia, que hicieron una investigación, y dice, no existe evidencia, que los avances, anticipos, que pagó Spotify, a estos grandes sellos, ¿no es cierto?, hayan sido compartidos, o sea, es posible, que ni siquiera, llegaron a los músicos, ¿ya?, y que además, hay un conflicto de interés, en la cadena de valor, porque ellos son socios, de Spotify, entonces, la cuestión, es más oscura, que la noche negra, y es por eso, que entonces, se produce, esta, esta nueva alerta, es cierto, se producen nuevos, modelos de negocio, pero hay que tener cuidado, eso quería advertirles, y efectivamente, en este momento, para los músicos, la manera más, más transparente, y más efectiva, de recibir, una compensación justa, porque ese es nuestro lema, una, fair compensation, le dicen los gringos, una compensación justa, por nuestro trabajo, efectivamente, solo, en los sitios, de descarga legales, se están, manifestando, un último detalle, que este estudio, lo reveló, y con eso, ya también, le paso la palabra, y quizás a ustedes, con duda, Spotify, además, si un músico, si un artista, si una banda, no alcanza, un número suficiente, de streaming, simplemente, no le paga, ni siquiera la miseria, porque le resulta, muy trabajoso, identificar, y entonces, hay que, es tan poco, que finalmente, tiene que llamar, contactar al músico, decirle, ¿sabes qué va? Tení, siete pesos, o sea, e indigno, obviamente, y como es tan indigno, ellos se quedan con los siete pesos, es increíble, así está el negocio de internet, en lo que es este momento, el streaming, entonces, yo los dejo en alerta, efectivamente, hay que estar buscando, ustedes son creativos, hay mucha gente creativa, a veces ocurre, por las circunstancias de la vida, que surgen, maneras, pero, les dejo la advertencia, como músicos, traten, de usar una plataforma, tan genial, como la de Portal, que está abierta, lo acaba de decir, cualquier cabro, de primero medio, que grabaron, tiene, es cosa que mande, porque además, ya no hay costos asociados, entonces, más encima, estos sellos, los labels, estos universal, están cobrando, o recogiendo, como si ellos tuviesen, el disco físico, el bodegaje, el stock, el transporte, el encargado de prensa, o sea, todo lo que estaba asociado, al sistema antiguo, lo están usando como cargo, y se están quedando con esa plata, porque en rigor, lo que hace Spotify, es recibir, el archivo digital, y guardarlo, y dejarlo a disposición, porque puede, en un momento dado, estarlo oyendo, no sé, 7 millones de personas a la vez, y así funciona, no es que tenga 7 millones de copias, ojo, tiene, una copia, con eso basta, entonces, hay que estar atento con internet, entusiasmarse, muy bien, pero, la cosa, tiene que ir, mejorando, y ojalá, mejore, en beneficio, de quienes finalmente, construyen todo esto, los compositores, porque a veces la canción, le da trabajo, a los músicos, al sello, al sitio de descarga, a los carpinteros, que arman el escenario, todo, todo parte, tomen conciencia de eso, todo parte, del compositor, y curiosamente, y más triste, y paradójicamente, es el que menos recibe, de toda esta cuestión, es como una pirámide invertida, hay un solo, o una banda abajo, y todo un negociado, tremendo arriba, y todo se queda arriba, y el pobre de abajo, pocaso recibe, a no ser que, haga una cosa, como se llama, el Gangnam Style, el coreano, claro, eso ya reventó el asunto, y todo dice, ay, pero se hizo millonario, pero eso es un caso, y de hecho, ya nunca más ha sucedido, nunca más ha sucedido, nadie apareció, ni de tierra, ni los grandes, ha logrado vender, ese fenómeno, del famoso baile, con el caballito, o sea, fue una cuestión, circunstancial, y se acabó, y efectivamente, él recibió, millones y millones, de dólares, porque además, todo el mundo empezó, a hacer versiones, a subir a YouTube, entonces YouTube paga, por cada vez que se ve, un poco parecido al streaming, pero, tiene otro sistema, ¿de acuerdo? Dime, Benjamín, por acá, primero que todo, agradecerle a PortalDisc, la posibilidad de difundir singles, porque generalmente, hay veces que, en sitios de descarga, o en otras plataformas, inclusive radio, cualquier cosa, nunca se recibe al artista, quizá comenzando con su producción, con todo el costo, aparejado de grabar en estudio, y todo lo demás, uno trabaja con la fórmula, finalmente del single, y ver, cómo le va, y en ese sentido, darle las gracias a PortalDisc, por permitir eso, pero también me ha tocado, tener discos a la venta, por PortalDisc, y pasa lo que decía Alejandro, que, no alcanza una cantidad, X, para que se entregue el Royalty, me imagino, por la complejidad administrativa, y todo lo demás, pero, pregunta, quizá capciosa, qué es lo que pasa, con esos fondos, que finalmente, nunca los vimos, porque de los 25 discos, que se tenían que vender, mínimos, para que se hiciera la entrega, el Royalty, se vendieron 17, y finalmente, nunca más sube San Lucas, eso, muchas gracias. Sí, buena pregunta, son 13, que hay que vender, no 25, pero, pero es cierto, bueno, y hay gente que de repente, nos escribe, nos dice, oye, ahí tengo, el mínimo que hay que contar, son 20 lucas, que no es tanto ahora, pero muchos artistas, de repente nos dicen, oye, si es que tengo 15 lucas acumuladas, es posible cobrarla, y sí, o sea, requiere una pequeña, como, proactividad, del músico, de pedirla, de hecho, muchas veces hemos dicho, que si quieren, lo necesitan antes, lo pillan nomás, lo que pasa es que, efectivamente, cuando son 3.500 artistas, y el sistema, reconozco, que es un poquito arcaico, o sea, las transferencias electrónicas, las hago yo, ¿cachas? Entonces, es verdad, que no pasa con Spotify, no sé, que está todo bien automatizado, yo no sé cómo, aquí me llega una, el artista pide una, su pago, tiene, a ver, un poco el modelo, para el que no está en el portal, para que entiendan un poco, cómo funciona, uno publica el disco, en el portal, sin ningún costo, eso, eso es, absoluto, no hay ningún costo, ni de subirlo, ni de mantenerlo, ni nada, o sea, no pedimos ningún tipo de exclusividad, ni de vigencia mínima, o sea, en el fondo, es como realmente pensado, como de la perspectiva de un artista, esto nació, como artista, o sea, yo en ese momento, yo era el manager de Difuntos Correa, y armé una plataforma, pensando en Difuntos Correa, y no en que fuera un portal de descarga comercial, entonces, y una de las cosas que nos interesaba mucho, que fuera muy transparente, en el fondo, eso era como fundamental, y por lo tanto, una cosa que es bien revolucionaria, es que cada vez que alguien descarga un disco del portal, automáticamente, le llega una notificación al artista, o al sello, o a veces a ambos, diciendo, quién lo descargó, desde dónde, la comuna, la edad, y el mail, cosa que lo del mail, incluso como, es raro, pero es maravilloso para los músicos, porque en el fondo, aunque sean, lo contacta con su, exacto, porque en el fondo después, no sé, aunque sean pocas descargas, no sé, si le descargaron 20, no sé, discos de Curicó, pues te llevas a Curicó, ya tenés 20, así, ejércitos, claro, que te pueden ayudar, incluso a pegar a Fitch, y me ha tocado el caso, y que lo hacen feliz, porque genera como una especie de, de comunidad, en torno a cada artista, y todo, bueno, por lo tanto, la respuesta es, sí existe la posibilidad, de cobrarlo antes, nunca hemos dicho, que no, si alguien nos pide, y esto tiene una lógica, simplemente, para no, tener que perder todo el tiempo, para hacer transferencias electrónicas, que es bien latero, para las coordenadas, y todo eso, de repente me toca hacer 15 en un día, y claro, no podría decir, ya externaliza eso, pero la verdad, las cosas todavía no van a externalizar eso, no tengo la capacidad, el presupuesto, va a decir, ya una persona, que se encargue de las transferencias, a los músicos, porque no es para tanto tampoco, al final será, 45 minutos diarios, pero que no deje de ser, sumando y sumando, bueno, pero sí, si alguien quiere curarlo antes, se puede. Sí, pero hay una cosa interesante, para justamente comparar, porque esa era la idea nuestra, era comparar, este sistema streaming, por ejemplo, con la descarga, él te contestó, 13, o sea, al 14º disco, eventualmente, tú podrías recibir algo, pero de Spotify, son, son, decenas de miles, porque, qué sé yo, 30 mil streaming, para que un millón de streaming, te genere, ¿cuánto era? No me acuerdo, cuál es la cifra que dije, es ridículo, entonces, claro, evidentemente, el tiempo de transferencia, etc., resulta a veces más caro, que pagarlo, por lo tanto, esa plata se queda, pero, el problema, es que tampoco hay información, ojo, esta es la última guinda de la torta, tú no sabes, tú, o el músico, no sabe, efectivamente, cuánto es streaming, ellos lo determinan, entonces, es imposible, aquí hay una certificación, cuando alguien te compra un disco, te notifican, te ponen en contacto, incluso con el, con el interesado, etc., es muy simpático eso, y finalmente, tú sabes, ya sabes, por ejemplo, sabes que están en 12 discos, por último, no sé, así el araquiri, me compro yo mismo, el 14º, y para que me paguen, no, es ridículo, pero en el caso de otro, es tremendo, y además son millones de autores que quedan volando, o sea, quedan absolutamente huérfanos, no tienen, como no tienen la capacidad de negociación, de estos grandes, estos grandes monstruos, de la industria discográfica y musical, no tienes por dónde. Bueno, es así, y les paso un dato, que en este punto, si alguien tiene menos de 20, actualmente, si hay más de 10, aparece el botón de solicitar pago, aprovechan antes que, porque de repente, cuando algún artista nos pide bajarlo, porque tiene menos, y quiere cobrarlo, lo que hacemos, es que le bajamos el monto mínimo, a la página donde se pide el pago, entonces, y queda ahí, a veces, un par de semanas, y llegan algunos, bueno, pero en ese sentido, yo siempre he pensado, ¿qué pasaría si algún día, por tal vez, tuviera que cerrar? ¿qué pasaría con esa plata? Y de verdad, lo digo de corazón, que una de las primeras cosas que haría, sería contactar a todos los artistas, decirles, chiquillos, vamos a cerrar, cobren las platas que tengan, sin ningún límite, todo eso, porque en el fondo, no es, en absoluto, nuestra intención, es como, ganar de ahí, en absoluto, ya, o sea, yo creo que en ese sentido, sabemos, mira, una demostración súper concreta, cada vez que se descarga un disco del portal, en esa notificación, que llega con los datos, del cliente, dice abajo, recuerda entrar a tu administrador, y cobrar tu Royal, te decís que, o sea, le estamos recordando, en cada descarga que lo hagan, o sea, no interesa que cobren, y de verdad, que mientras más, o sea, mientras más plata, me tengo que pagar un artista, o un sello, puesta, el orgullo es mayor, porque en el fondo, significa que el sistema, está funcionando, y le está generando, un ingreso importante, a los sellos. ¿Cuál es la creación de la base de datos? Está buena, así, bueno, una cosa que yo creo que le faltó, Alejandro, o a lo mejor no la sabe, que también, estos sistemas de Spotify, y todo eso, yo no, perdón, no es que estemos los dos, en contra de Spotify, un poco, no, lo queremos regular, que siga existiendo, pero, yo de hecho, ni siquiera sabía mucho, que era, un poco, parte importante del tema, pero, pero es cierto, que también tengo, como lo vio, como también, como desde la experiencia, que me toca escuchar, ayer mismo estaba hablando, con Rodrigo Sánchez, de Quema Su Cabeza, que un sello, ubican Quema Su Cabeza, un sello donde están, artistas que están muy famosos, G.P. Pedro Piedra, no es cierto, y me contaba, que ganaba mucho más, plata por Portal Disque, que por Spotify, cosa que fue maravilloso, escuchar, lo que no sabía, claro, por lo que estaba explicando yo, claro, exacto, entonces, es increíble, siendo una plataforma, multinacional, que tiene mucha fuerza, y bueno, entonces, bueno, una cosa que faltó, es que, esta plataforma, tampoco reciben, artistas independientes, directamente, no sé, no sé si se han dado cuenta, o les ha pasado, que en el fondo, es una banda independiente, no sé, cuál es tu banda, no lo sé, perfecto, si tú vas, llamas a Spotify, le mandas un mail, le dices, oye, tengo una banda, no se puede, entonces, te dicen, tienes que hacer lo real, de un integrador, el integrador, ¿qué te dice? Nosotros solamente cogemos sellos, un integrador tipo Bilib, o The Orchard, o de Baltafonte, dicen, nosotros solamente cogemos sellos, pero, si quieres, podemos recibir tu disco, pero tienes que pagarnos 50 dólares, por recibirlo, entonces, también hay un negocio, tremendo, que solamente, cobrar ese monto, que no es ningún adelanto, o sea, es una plata que va directo, a las arcas, digamos, de Altafonte, o de que sea, imagínate, son mil artistas, mil discos, son 50 mil dólares, que de eso, no llega nada de vuelta, entonces, también es un tema, que yo creo que podría agregar, a tu Word, no, si lo tengo, lo que pasa es que no quise, ya que lo agregaste tú, está bien, pero, el estudio tiene como 48 páginas, no lo voy a later con cifras, estuve en una feria en México recién, y conocí al director de CD Baby, ¿cachan CD Baby? Esta plataforma CD Baby, que es para subir justamente, disco a cualquier plataforma digital, y él me lo reconocía, me decía, el gran negocio de CD Baby, ellos cobran 9 dólares, o sea, perdón, cobran solo el 9% de comisión, de lo que venden, de lo que se venden a iTunes, o sea, tú metes tu disco a iTunes, o a Spotify, a través de CD Baby, y CD Baby solamente te va a cobrar el 9%, de lo que reciban ellos de Spotify, suena increíble, ¿no es cierto? Pero, pero su gran negocio, me decía, no era ese 9%, eran los 50 dólares que te cobraban, en el fondo, claro, porque en el fondo se aseguraban, es probable, es probable que, por ejemplo, ya que tú vendiste, no sé, 50 discos en iTunes, y vendiste, y tuviste, 300 mil reproducciones de Spotify, y eso generó, en total, 150 dólares, por ejemplo, ahí CD Baby, va a ganar, 12 dólares, ¿no es cierto? ¿Castra? Y no era, o sea, no te fue mal, digamos, hay muchos discos que no se descargan nada, entonces, se va a quedar con 12 dólares, pero además se va a quedar con tus 50, gana mucho más plata, por ese fin inicial, que no se justifica a mi juicio, porque en el fondo, igual van a estar ganando la comisión, pero él me lo decía, textual, me decía, el gran negocio, no es, no es el porcentaje que es la comisión, sino que el ingreso, bueno, entonces, efectivamente, son modelos que se están ajustando, yo creo que está muy bien, que los artistas, y los sellos, empiecen un poco a reaccionar, por último, para generar una cierta oposición, para que ellos, estos sistemas, también se vayan autorregulando, que en el fondo, que se den cuenta, que no basta con poner cualquier condición, y que todos la tengan que aceptar igual, está pasando un fenómeno, muy parecido con YouTube, un tremendo fenómeno, un problema grande, a nivel mundial, que YouTube está cambiando, un poco todas las políticas, va a ser un sistema, de suscripción pagada, y el modelo, que le está ofreciendo, de ingreso, a los artistas independientes, a los sellos más independientes, es una basura, o sea, repetir el fenómeno, realmente es una basura, me ha tocado, me tocó verlo, y me tocó un poco analizarlo, porque yo formo parte, de una asociación gremial, de la industria de la música, en Chile, y nos, y estamos, formamos parte, de una asociación mundial, que se llama, no, de WIN, ah, de WIN, de WIN, que es más orientado, al mundo más independiente, y ahí en el fondo, nos van mandando información, de un poco, las posturas de WIN, frente a estos, como abusos, digamos un poco, y son súper radicales, o sea, nosotros los chilenos, a los que quizás somos más, así no, pero, no, los gringos, los ingleses, cuando algo no les parece justo, son así, o no nos subimos, y chau, ¿cachos? y no, no hay medias tintas, entonces, es un poco como que están llamando, a casi boicotear a YouTube, ¿cachos? pero podría pasar, ¿cachos? entonces, es bueno, yo creo, es súper sano, que haya un poquito de reacción, ¿cachos? individual, en las redes sociales, que no sea todo, así como lo que imponen, es lo que uno tiene que aceptar, así, de por sí, importante darle la palabra a él, para una pregunta, datos, también, aquí lo encontré, al 28 de enero del 2014, o sea, este año, Spotify contaba con 24 millones de usuarios, activos, en 55 mercados, con 6 millones de suscriptores de Pago, o sea, figúrense lo que es la recogida de plata, y el problema es que es un gran negocio, y que no está llegando a los, y esto funciona por, justamente como lo decía también, es por volumen, es como la pesca industrial, una hiper red, y recogen de todo, le cobran poquito, es cierto, pero el volumen es tan grande, que el negocio es tremendo, perdón. Gracias, yo quería agregar un dato, también de estadística, y hacer una pregunta, dice, Billboard contabilizará el streaming, en su lista de álbums, pero, ¿cómo va a contabilizar? dice, 1500 reproducciones, equivaldrán a un disco, 1500 reproducciones, equivaldrán a un disco, de streaming, ya, esa va a ser la contabilización, de Billboard, ya, entonces, claro, entonces, la perspectiva, va a seguir dominando, por la discográfica, en los rankings, y ellos van a informar, exacto, efectivamente, ahora se va a deformar, incluso el mercado, de la, de la tendencia, porque, ustedes saben, que el público compra, lo que está en el primer lugar, también, o sea, más allá que gusta, efectivamente, se produce tendencia, entonces, también va a ser manejado, también, va por ese lado, ahora, una pregunta, que tú dijiste, al principio, que le íbamos a responder, era, por qué no regalar un disco, si alguien está empezando, debería yo, eh, difundir mi música, y, primero, generar alguna audiencia, y ahí comenzar, después, la siguiente, a cobrar por el single, o por el disco, por qué no debería yo, hacer eso. Sí, bueno, tampoco una respuesta tan absoluta, en el sentido que, nosotros igual tenemos una sección, de descarga gratuita, en el portal, o sea, fue una vez medio contradictorio, lo que dije, pero, a ver, a qué voy con eso, que, yo siempre he sentido, que la, la, la regalada a un disco, eh, responde como a dos, a dos, eh, en fondo necesidades, una, como, eh, que fue concebido así, por ejemplo, un proyecto fondar, que, fue presentado, con la intención, de regalar un disco, tan perfecto, y, es súper razonable, que se regale, y en ese sentido, bienvenido al portal, también, ahí trae una buena sección, de descarga gratuita, o la otra, es porque no hay mucha, como que, no se ve otra opción, es una medida, a mi juicio, un poquito desesperada, así como decir, chuta, si lo vendo, nadie lo va a comprar, porque todavía no me conoce nadie, entonces lo regalo, pero, en ese, entre tanto, o sea, en esa, en esos dos extremos, en el fondo, de regalarlo, venderlo, hay miles de posibilidades, eh, de verdad, y, y vuelvo al ejemplo, a los difuntos Correa, con su, con su 20 mil tarjetas de descarga, cuando tú regalas tu disco, cierras, muchas puertas, que a lo mejor no te das cuenta, que las estás cerrando, pero se cierran, por ejemplo, hacer alguna acción con una marca, ninguna marca va a querer regalar, tu disco a sus clientes, o a sus funcionarios, o hacer una promoción, si tu disco está gratis, en tu página web, o sea, eso se pierde, y es, es algo que realmente, a mí, yo te he dicho, mañana voy a estar a las 1 y media de la tarde, que se llama, el rol de las marcas, el nuevo rol de las marcas, es la distribución de la música, aquí mismo, no sé, donde va a contar los casos, que ha hecho Portalis con marcas, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas, todas esas acciones, dejan fuera, de plano, a todos los discos gratuitos, porque es normal, porque en el fondo una marca, o no sé, la Coca-Cola, o la que sea, no he hecho nada con Coca-Cola, pero, ya un ejemplo concreto, el Banco Santander, si le va a regalar una tarjeta de descarga, del Banco Santander, a todos sus clientes jóvenes, para que descarguen un álbum, a su elección, legalmente y gratuito, pagando ello al costo, obviamente, no le va a interesar, que dentro de esas posibilidades, estén los discos gratuitos, porque no, una quiere regalar algo, que ya es gratuito, y ese ejemplo pasa mucho, entonces, yo creo que, hay poca falta, un poco de exploración, de las, voy a contar un ejemplo, que a mí me encanta, además, que fue como, de los primeros casos, con marca, aparte de lo de los difuntos, quizás fue el segundo, un día, me llama una banda, antofagasta, y además de regiones, que también es interesante, como para, para que vean, el que daba todo un poco, una banda antofagasta, que se llama Scandi Band, que es una banda de Sky, yo la conocía, me llama por teléfono, y me dice, que quería hacer postales, de tarjetas de descarga, parecía a esta, como de monstruo, digamos, pero de su banda, entonces, y que quería mil, cosa que me llamó un poco la atención, porque normalmente los emergentes, nos piden primero 500, que es lo mínimo que pedimos, que cuesta 150 lucas, hacer 500 tarjetas, o sea, 300 pesos cada una, o sea, es barato, y bueno, pero, entonces dice, quiero mil tarjetas, ya, bueno, puede ser, perfecto, mándame el diseño, me manda el diseño, y venía, en la contraportada, venía el logo de la Universidad Antofagasta, y dije, seguramente se consiguieron algún apoyo, tipo lifestyle, y entonces, y les pregunté, en una de esas conversaciones, les digo, oye, caché que tiene el logo de la Universidad Antofagasta, qué onda, y dice, no, lo que pasa es que se nos ocurrió una idea genial, y que nos resultó increíble, en vez de venderle nuestro show, porque ellos, toda la universidad hacía un festival todos los años, que llevaba una banda, que era como el aniversario de la universidad, y el centro alumno, la federación, contrataba una banda, entonces, se llenaba de bandas que querían ser los contratados, todas las bandas antofagasta se peleaban por estar ahí, y más o menos tenían un presupuesto como de un millón de pesos para pagar a la banda, entonces, estos cabros, dijeron, como pensando así, qué hacemos para que nos corragan a nosotros, fueron de la federación y dijeron, chiquillos, no les vamos a cobrar nada, vamos a tocar gratis, ¿caché? ¿caché? Pero, comprennos mil tarjetas de descarga, de nuestro disco, a Luca, que era muy barato además, ¿no? O sea, más encima se las vamos a dejar a Luca, y en vez de tres, Lucas, ¿caché? Entonces, ese millón que tienen, no nos paguen nada nosotros, comprennos estos mil discos, y regálenlos además, al público que vaya al festival, ¿caché? Y la federación dijo, oye, está buenísimo, además que ponemos el logo de la federación, que haga un regalito para que se lleven para la casa, ¿caché? Algo súper novedoso, la raja. Entonces, contratado. Y, entonces, recibieron el mismo millón de pesos, el costo de fabricar las tarjetas les salió 200 pesos, o sea, se quedaron, marginaron 800 en Luca, que eran felices, y además, la gente que fue al show, se llevó el disco para la casa, ¿caché? Entonces, era una sembrada buenísima, ¿caché? Porque los conciertos en general son medio efímeros, ¿caché? O sea, a no ser que te lleve algo y que podáis seguir escuchando esa música en tu casa. Entonces, bueno, pero para terminar la historia que fue muy divertido el término de la historia, dos semanas después, me vuelve a llamar el escándido y me dice, oye, nos fue la raja con el, además, habían descargado harto, porque siempre está el temor, oye, ¿y lo descargarán? Yo les digo, mira, también te puedes preguntar, ¿y lo escucharán si fuera un disco físico? Con el disco físico, uno no tiene ideas de lo escuchar, aquí al menos tú podías saber cuántos descargaron, y saber que descargaron 100 de 1.000, es un dato, a lo mejor no es que felicidad, pero bueno, sabemos, bueno, a lo mejor la gráfica no fue muy atractiva, o sea, permite como hacer un análisis de eso. Normalmente, en este tipo de acciones se descarga como la mitad, o sea, de las 1.000 se descargan como 500, eso es como lo habitual, cuando un regalo, obviamente si es pagado, es casi el 100%. Bueno, la cosa es que me vuelve a llamar, y me dice, oye, queremos hacer 1.000 más, a la raja, y se le llama más que, entonces, nos manda el diseño, y venía con el logo de la Universidad Católica del Norte, le vendieron la pomada a toda la universidad. Pero exactamente el mismo, las 1.000 tarjetas, la misma figura, en vez de cobrarles por tocar, les dijeron, nosotros tocamos, si nos compran 1.000 tarjetas de descarga, y era redondo para todos, para el público, para la federación, que da un elemento físico, que es re importante, para la banda, porque aparte de tocar, sembró la música en estos 1.000 alumnos, o sea, entonces, no son necesariamente grandes acciones, porque muchas bandas me dicen, oye, porque yo no tengo ningún contacto con la Coca-Cola, o con Nestlé, y le dicen, no, se nos tiene por qué, eso puede ser el almacén del barrio, que diga, vamos a regalar, vamos a apoyar un poco a esta banda del barrio, y vamos a regalar por cada compra de, no sé, de 10 lucas, le vamos a regalar el disco, y que el almacén pague los 500 pesos, la lucas que corresponda. Ejemplos, puedo contarles muchos, y mañana los voy a contar en detalle. Y para ir cerrando, porque estamos en la hora, ¿se acuerdan que, a propósito de tu pregunta, de la gratuidad, depende también, en la circunstancia que estás, como están diciendo, son gente que está emergiendo, ¿qué pasa si nos vamos al otro extremo? Y ustedes acaban de conocerlo, porque además en mi aparato, sin querer, yo me encontré con el disco completo de YouTube, involuntariamente, cargado automáticamente en todo el mundo, en todos los Macs, de todo el mundo. Tú dices, bueno, ¿y qué pasa? ¿Dónde está el negocio de YouTube? Porque si ya me regalaron, ¿qué voy a ir a comprar el disco si lo tengo? Ojo, esa es una estrategia, de un nivel macro, tal, que efectivamente, todo el mundo está escuchando, el nuevo disco de YouTube, y ¿dónde está el negocio? En la gira que se viene, no en la venta del disco. Ahora la venta del disco, es regalado como promoción, de su show. Lo que pasa, es que estamos hablando ahora, de gente que, o por último, finalmente ha ganado tanto, que finalmente lo regala. Que es muy distinto, a los casos, que tienen, esta idea, ¿no es cierto? Crear un modelo, decir, oye, si me asocio, y si ahora empiezo a recorrer, las universidades de Chile, antes de que las cierren, ¿no es cierto? Porque lucran, y les vendo un concierto al año, y me meto, no sé cuándo, y además, genero difusión. Y la planilla se cede. Y la planilla se cede, etcétera, y todo lo van a recibir, por todos lados, es fantástico. Yo creo que es importante, que ustedes hayan hoy día, he estado aquí, hayan tomado un poco de conciencia, de lo que significa esto. Tenga confianza, en el PortalDisc, por un lado, y tenga mucha desconfianza, y estén atentos, a lo que es el servicio streaming. Un último detalle, que tiene que ver con esta cosa macro, también, los grandes tiburones. En Francia, hubo un intento, 11 compañías intentaron, hacer streaming. Quebraron todo, en menos de un año y medio. ¿Por qué? Porque están las grandes. De hecho, estas cosas se las van a ir repartiendo. O sea, si existe teaser, si existe Pandora, si existe por el momento, acuérdense de mí. Van a existir, dos o tres, máximos, en todo el mundo. Y vamos a estar, absolutamente, dependiendo, de estos personajes. Y eso es complicado, si no le hacemos una contraparte. Sepan ustedes, que los compositores, a nivel mundial, están preocupados, y que esperamos que esta cuestión sea transparente, por un lado, y que sea un trato justo para los compositores, porque efectivamente, lo que hace Portal Disque con su artista, no lo hace nadie en el mundo. O sea, eso es verdad. Y menos el streaming. Así que, le agradezco su presencia. Hemos tenido una música de fondo compleja, no ambient, se nos van los pies, etc. Nos distrae, pero así es pulsar, porque esta cosa es tremenda. Así que, le agradezco a Sebastián. Muchas gracias a usted. Y le agradezco el interés que hayan tenido ustedes. Gracias.